Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado en medio de la llovizna, hoy viernes 21 de octubre de 2022 si lo vete bien en YouTube, si lo siente bien en YouTube acaba de una llovizna que se va incrementando la lluvia de hoy ayer no llovió afortunadamente para el tour si lo ve 3.0 pero hoy ya está lloviendo, hoy viernes 21 a estas horas de acercándonos al mediodía si lo vete bien en YouTube, si lo vete en YouTube el cable operando normalmente, energía normal, acuta normal, catarrea normal continuamos pues con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Hortado para hoy viernes 21 de octubre de 2022 continuamos en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Hortado que nos dice que no es ni buena novedad el territorio todo está bajo control, a pesar de la llovizna ayer no llovió el río Cañonalojo como ustedes lo pueden ver hay en su coche natural, las quebradas en su coche natural energía, acudir, cantarrea normal hoy viernes 21 de octubre de 2022 desde el mirador de los tres tanques en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Hortado si lo vete en YouTube, si lo es de YouTube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Hortado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física si sigue lloviendo y se presenta alguna situación de riesgo físico con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes hoy es viernes 21 de octubre de 2022 una temperatura de 23 grados centígrados 115 días de la pandemia sin emergencia social en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Sinoé este es Silo de TV en YouTube Silo de YouTube en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Hortado que insistimos nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio llueve no muy fuerte pero cae algo de lluvia acá en la ciudad de Cali pero especialmente de Siloé bueno este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental el tofeo Hortado para hoy viernes 21 de octubre de 2022 en caso de que siga lloviendo y se presenta alguna situación de riesgo físico haremos un informe que sea para todos ustedes chau chau